Carl! Hoy en tu madre! Yo, hey, lo que pasa ahora! Carl! ¡Cua más chihuacan! ¡Dios, papá! ¡Nos cerdas que no me lo explico! ¡Vamos por mi te gusta, Carl! Y por eso estoy perdiendo, yo quiero que todos ustedes no se han llevado a tu madre. Me dicen que Carl, todos los chihuacos están llegando a mi. ¿De qué preocupan los niños? Porque todos los niños salieron. ¿De qué? ...y me mató a la mano con la gana de la gente con la tienda. Cárrrrr... ...y me mató. Oh, hey, ah. No es nada más. ¿Qué es eso? No, ni nada más. Después de un día. Vamos a poner en la mano. En ese día no vamos a matar. Y yo... ...y me imagino. Cárrr... No vamos a matar antes. En ese día... ...y me imagino que no me amabas. Están pasos. ¡Yamai! ¡Koooooooooo! ¡No itchocayaja! ¡Koooooo! ¡Iguon my samepechewi! ¡Tle na kwali cuatewa! ¡Eh, نe! ¡Níctemik tleea! ¡Iguan maintili nikwa! ¡Poni nomi tlamantli!